Mi hijo te quiere sentir cantar, ¿quieres cantar un poco a mi hijo? ¿Le canta un poquillo, Juanillo? Algo dice, para Pedro de Francia, tómate, déjame otra vez. ¿Le canta un poquillo? Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Cántale. Al Pedro de Francia. Venga, dale. Ay, 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 el día que te diré que me vuelva al hombre Que me tiene el hombre, me tiene como el hombre Me tiene como el balicho, me tiene como el balicho Que me lo como todo, y el hombre no Se va a dar una lina y se lo come todo Se la comió todo Se la comió Pues mira que vengo de lejos para verte He venido de lejos De Francia, he venido a verte ¿Sabe dónde está el palillo? Sí, me gusta ¿Cómo se llama? Pedro Que le gustan tus canciones Es de Francia, Pedro Te regalan ahí Juanillo, le gustan tus canciones a mi hijo ¿Le quieres cantar algo más? ¿Te sabe otra canción? Se me enamoró de una niña Ah, ese le gusta, esa Esa ¿Esa le gusta? Esa Soy enamorada de una niña Esa niña a mí me quiere Me ha dicho un buen amigo ¡Ole! Que mal libertad se muere A los tablicos la luna ¡Ole! Para contentarte, niña Y quédeme yo tú como ninguna Ay, que tú bien, que me querías, escúchame lo que yo te voy a decirte, como tu amor, ninguno, la vida la encontraré, si tú ya no estás aquí, no puedo más, mi amor, no puedo más, mi amor, vivir contigo, ay, que no sé, vivir contigo. Ay, que me amó. Ha salido fenomenal.